Si deseas ponerte robusto cual un arbusto Si te quieres poner robusto como un arbusto tengo aquí la solución en un vídeo He encontrado el vídeo perfecto para toda aquella persona que se quiera poner bien fuerte ¿Sí? ¿Sí? Un ejemplo gráfico de cómo ponerse como un arbusto de robusto ¿Y quién nos presenta esta maravilla audiovisual? El bueno del cejas Para el que no conozca el bueno del cejas os pongo un poco en situación El cejas es un personaje ficticio, o sea es un chaval que interpreta un personaje El cejas A pesar de ser un personaje ficticio no está tan lejos de la realidad a la que parodia El personaje que parodia es el típico cani del barrio Este que tiene una peculiaridad que es la de ser un ectomorfo pero de libro Ahora tú dirás, hombre pico, si se drogan es normal que estén delgados, que estén consumidos, sí Pero es que algunos son ectomorfos de libro por estructura O sea que es que, que lo llevan, lo llevan, lo llevan en la sangre Este señor clava a su personaje porque tiene la estructura idónea a la que parodiar No sabemos si está delgado o está a punto de morirse Luego también ambienta al personaje con características comunes que pueden compartir los canis Que como puede ser el corte de pelo, pues este típico corte rapado Me vais a permitir chicos una pequeña anécdota, historia del tito pico Una historia del tito pico y un cani de estos, sí Ectomorfo de libro, en plena así, modo esqueleto, andante Y os pongo un poco en situación de lo que ocurrió Iba yo en el picocar, tranquilamente, sin meterme con nadie Y este hombre, este señor, este cani, con su embolia cerebral constante Estaba con su moto, una moto ahí de mierda, delante de mi coche Yo no le hice nada, pero este señor justo estaba delante mío Se giró para atrás, me miró y me vio hablando con mi pasajera Lo cual en su embolia cerebral, no sé qué se pensó que estaba diciendo Si me estaba riendo de él, si estaba hablando con ella de él Le entró una embolia cerebral y maniobró con su moto Como si de un caballo se tratase, sí, como si estuviera en el antiguo oeste Y se puso a la altura de la ventanilla de mi coche, aquí, a decirme Recuerdo que dijo, ¿cómo dijo? Creo que fue algo así como, ¿qué te pasa, majo? Sí, además con esta entonación, no, porque no te pregunta Oye, perdona, ¿te pasa algo? Oye, ¿te pasa algo? No, ¿qué te pasa, majo? A lo que a mí también me entró una embolia cerebral pasajera Y dije, a tomar por culo, me saltó el cortocircuito Según me dijo, ¿qué te pasa, majo? Abrí la puerta Según yo, hice como que salía tranquilamente, calmado Como que no iba a hacer lo que iba a hacer, ¿vale? Nadie se esperaba eso Ante todo pronóstico, yo empecé a salir del coche despacito Y justo reaccioné con un gran empujón Un empujón de estos como eléctricos Como una Yuken, sí, a corta distancia Le hice, ¡BAM! A lo cual el hombre que estaba en la moto así Como si fuera su caballo de costado Paralelo a mi coche Pues cayó así Con las piernas debajo de la moto O sea, yo empujé la moto Yo empujé todo Yo empujé al tío y la moto Y cayó así de lado ¡Pum! Con la moto encima Yo salí del coche Me quité la cazadora Para decir, pues, ¿qué pasa aquí? Pues, vamos a ver qué pasa aquí A lo que este chaval le dio la segunda embolia cerebral Porque estos canis tienen una peculiaridad Que no están acostumbrados a que la gente se enfrente a ellos Lo cual le dio una embolia Y no sabía qué hacer Porque no se esperaba que yo En plan tranquilo Salga del coche Como a explicarle que qué me pasaba Y le metiese un Ayuken Y cayó Y cayó Y le dio embolia Lo cual discutimos Él me amenazaba de muerte En plan, ya te cogeré O ya te voy a matar Y yo le decía Estoy aquí ¡Ya te cogeré! Y yo, vale Te refieres cuando estés con tus amigos Porque tú solo no tienes huevos ¡Ya te cogeré! Y te mataré ¡Arranca para allá! ¡Arranca para allá! Y se marchó Ahora habrá algún hater Que tenga la tentación de ponerme pico Eres un fantasma Eres un Casper Eres un flipao Esta historia es verdad No soy Bruce Willis Aunque estoy calvo como él Pero esto es verdad ¿Vale? No voy de matón Pero esto es lo que pasó Con un mozo de estos Que pesaban 50 kilos Sí, porque yo estoy delgado Pero peso 70 A pesar de que muchos dicen ¡Ah! ¡Pues compro! Yo peso 70 kilos Que bueno, oye Para mi altura no está mal A pesar de que haya gente que diga Que estoy a punto de morir de hambre Y resulta que Me está saliendo aquí la papadita Y todo del volumen Volvamos al tema del vídeo Espero que os haya gustado mucho Mi pequeña historia Deja un buen like Que si te ha gustado el Ayuken Y seguimos con el vídeo, chicos Que el vídeo es sobre el cejas Os voy a seguir explicando un poco A este personaje Yo tengo que reconocer Que cuando vi por primera vez A este personaje Que me acuerdo que fue En el típico vídeo de Facebook Que se comparte entre tus contactos Yo lo vi Pinché Y salía un tío A punto de morir De inanición Haciendo de cani Y amenazando con los Con los No Con los placas Placas ¿Vale? Y la cosa es que Yo pensaba que era verdad Lo reconozco El primer vídeo que vi de él Dije A este chaval lo van a matar Lo van a matar Si va así por la vida Haciendo esos vídeos Le van a matar Y yo creía que era un personaje ¿Verdad? Porque la verdad Que lo caracterizaba Muy bien Después Si ves que viene así Una tribu chunga Pues le dije Hostia tú Fijas así Que vengan Cuando venga el primero Placa El primer placa Va a estar bloqueado el resto Entonces a este señor Se le hizo viral Esos vídeos Donde tenía Los placas esos Como un arma De destrucción masiva Y claro No quiso Dejar escapar La oportunidad De sacarle partido Al cuerpazo ese Que tiene Vamos a comentar El vídeo Donde nos enseña Cómo tener un cuerpo Robusto Obviamente es una parodia Y obviamente Y obviamente yo voy a comentar Sin mala intención Aunque meta Algunas Pullitas Un poco maliciosas Pero Sin mala intención Porque este muchacho Me simpatiza Me cae Genial Hola Soy el Cezas Y chavales Hoy os voy a enseñar A cómo tener un cuerpo Robusto Y escultural Como el mío Para romper todas las playas Todas las piches Todas las playas Para romper todas las playas Inciso Mucho mérito a estos cuerpos Que su torso Es como una tabla de surf No tiene ningún tipo De relieve Plano Como si fuera una tabla de surf Y le pones una cabeza Y unos brazos Igual Mucho mérito De verdad A mí me parece esto Muy difícil De verdad Lo digo Muy difícil Y veo cuerpos de este estilo Yo he tenido Trece años Doce años He estado Como un gusanillo Y es que Algo de relieve En las tetillas tenía Algo de relieve Algo de sombra Dibujas Es que estos cuerpos Tan planos A mí me parecen Super meritorios Lo primero Es llevar una serie De ejercicios FES Para moldear tu cuerpo A medida Lo primero Es ejercitar Bíceps Y tríceps Bíceps Y tríceps Y solo hemos visto El húmero Engritamiento De sustancias Estupefacientes Y lo segundo Es levantamiento De borro Que haces Hombro Techo Y cuando Pon más pecho Aún Sabes Más duro Se te pone Como eso Será que Aquí dame mi primer pupino Vente para acá Está como yo Está como yo A punto de morir Igual Robusto Bien hecho Para que Puedas romper las Primero Bíceps Tríceps Cuadrices Y gemelacos Parecen dos putas Escobas Hablando Así que Deje Seguir Toda Si no Cuidadito Allá ves Con un poder Inusual Por ejemplo El águila real Puede transportar Presas De gran tamaño Puede parecer Una broma Pero si pasa Un águila real Por ahí Estos dos mozos Están en serio Peligro Otra pequeña duda Estoy siendo un poquito Más cabrón De lo habitual ¿Vale? Pero es Sin mala intención ¿Vale? Que nadie se ofenda Nadie se ofenda Que veo ya la gente Ya ofendida Perdida Pero este tipo de personas De verdad De verdad Necesitarán algún tipo De aguja especial Porque en serio Las agujas habituales Convencionales Le atraviesan el brazo Es que no es broma De verdad Os lo digo Que me parece muy difícil Estar así de delgado O sea Es que Me parece muy difícil Os lo digo en serio Que ya sé Que es su estructura Que es su genética Que lo sé Pero es que me parece Muy difícil De verdad Me parece muy difícil Es que me fascina Ese tipo de cuerpos Así que nada chicos Si queréis tener un cuerpo Que es un arma de destrucción masiva Como el cejas Pues Hacer caso a este vídeo Levantamiento de porro Y Con el grinder Muñeca Antebrazo El grinder es con lo que se machaca La marihuana Para el que no lo sepa Y nada chicos Esto es un vídeo De humor Y obviamente Quería compartirlo Con vosotros Y Que ningún ectomorfo De libro A punto de morirse Se enfade Por mis comentarios ¿Vale? Dentro todo Del humor Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Déjate un buen like Y como siempre os digo Muchas gracias por verme Os mando un saludo Un abrazo Y hasta Luego